Averigua tres datos fascinantes. Espacio, el logotipo de Fire Fox no es un zorro sino un panda rojo, aunque el navegador se llama Fire Fox zorro de fuego en inglés, el lindo animal peludo en el logotipo era originalmente un panda rojo. Animales, los flamencos no son rosados por naturaleza, nacen grises, pero su dieta de camarones de salmuera y algas azules verdes contiene un colorante rosa natural llamado cantaxantina que hace que sus plumas se vuelvan rosas. Tecnología, el primer logotipo de Apple no es el que pensarías, originalmente presentaba a Isaac Newton sentado debajo de un árbol con una manzana a punto de caer sobre su cabeza.